Música Música Oh, qué bien. Bueno, qué le parece si nos retiramos de este lugar y vamos a ver los amuletos que tanto a usted le interesaría. ¿Me acompaña? Gracias. Música 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 Ustedes verán al hombre a quien Dios mismo le dio la espalda Les presento al hombre sin brazos ¿Quién tiene brazos? ¡Pobre joven! ¿Un hombre sin brazos? ¡Ay, qué raro se ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué inútil! ¡Pobre chico! ¡Usted es un hombre sin brazos! ¡Ay, qué asco! ¡Guácala! ¡A que no te atreves! ¡Ahora me toca a mí! ¡Niños, váyanse de aquí! ¡Eres magnífico! ¡Eh, qué te pasa! ¿Qué te sucede? No pasa nada Fue mi culpa Quizá me acerqué demasiado Eh, amigo Que tengas buena tarde Más vale que te controles antes del próximo show, eh, Billy Bien hecho, Billy Seguramente ya no es de querer pertenecer a uno de esos elegantes shows ¿A qué te refieres? ¿No lo sabes? ¡Dile! ¡Es muy sencillo! Acabas de escupir a la señora Méndez La directora del circo de las mariposas Esa es la que ibas a decir Esa es la que ibas a decir Esa es la que ibas a decir ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién podrá ser? ¡Ahora lo traigo! A ver, tráelo ¿Quién será, amigo? ¿Quién está? ¿No? Mira, este es el hombre que nos ha ido decidiendo Dice que se llama Billy Quiero hablar contigo Así que eres tú, amigo Esto es maravilloso ¿Ven? Pasa, descansa un poco y luego hablaremos Hola, ¿qué nombre está? ¿Mala, Sammy? ¿Dami, por favor? ¿Qué, mamá? ¿Eva a ser con el circo? ¿Podría ser? Oye, espera Pero nosotros no tenemos una función de fenómenos ¿Y eso qué? Todo circo tiene uno Y vienen de todas partes a verlo ¿Y a qué vienen? Para verme a mí No, Billy Si quieres, puedes quedarte con nosotros Pero la función que yo dedico es diferente totalmente Esta noche lo comprobará Aquí en la carpa del circo de las mariposas Y enseguida se darán cuenta que la función que verán es totalmente diferente Y hermosa Es para mí un honor presentarles a las princesas del color ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, hola prima! ¡Ahora con ustedes, el mejor contorcionista del mundo! ¡Juan! ¡Bravo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te parece esa manita no va acá! ¡Cero, si! ¡Extra no me lo pierdo! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Pobrecito! ¡Ahora prepárense para conocer al hombre más fuerte, Eduardo! ¡Qué guapo, qué guapo además de todo! ¡Oh! 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 ¡Y ahora uno de los más mejores momentos! ¡El gran violista Pepe! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! Y verán que muy pronto nos volveremos a ver. Ahora lo de Duce Spidey, esta función no es como las otras. Este circo es algo así como una fiesta de alegría. Es por eso que yo nunca seré parte del circo de las mariposas, ¿no es así, señora Méndez? No, Billy, serás parte de este circo cuando te decidas a dejar de ser un fenómeno. ¡Gracias! 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 Amén. Amén. ¿Cómo te sientes, Billy? Muy bien, me siento tan feliz, que no puedo gritarle alegría. Ay, qué bien, qué genial. Espérame, Billy, voy a traer a los muchachos para presentarles al nuevo Billy. Ay, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Ay,Qué bien, qué bien, qué bien. Tiens, tiens, Imagen, un músico. ¡Bien es feliz! ¡Bravo! Bravo Bravo ¡Bien es el cambio del que te hablaba! Porque somos felices ¡Sí, ahora en mi corazón siento el gran amor de Jesús, me llena de tanta felicidad, quiero gritar de tanta alegría! ¡Gracias y adiós! ¡Buenas noches! Damas y caballeros, niños y niñas, este día es muy especial para mí, porque desde esta noche estaré con ustedes, y bueno, sin más, con ustedes la Compañía del Circo de las Mariposas. ¡Buenas noches! 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 ¡Buenas noches!